¿Eres limpio de la sangre? ¿Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió? Todas manchas lavas de tu corazón ¿Eres limpio de la sangre eficaz? ¿Eres limpio de la sangre, en la sangre de Cristo Jesús? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Eres limpio de la sangre eficaz? ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor ¿Eres limpio de la sangre eficaz? ¿Tendrás ropa blanca al venir Jesús? ¿Eres limpio de la fuente de amor? ¿Estás listo para la mansión de luz? ¿Eres limpio de la sangre eficaz? Cristo ofrece hoy pureza y poder O acude en la cruz del Señor ¿Qué es la fuente que limpiará tu ser? ¿O acude a su sangre eficaz?